En la comunidad de Erkiseibal, distante a 15 kilómetros de la ciudad de Tarija, al promediar la una de la tarde, se registró un incendio de gran magnitud. De acuerdo a los comunarios, un campesino, mientras quemaba sus pastizales, no pudo controlar el fuego, fuego que terminó afectando la serranía de Sama. Luego de algunos minutos, llegaron los bomberos de la policía, bomberos voluntarios de Gran Chan, Zar del Sur, voluntarios del municipio de Cercado y el municipio de Méndez, además de los voluntarios del CERNAP. Conjuntamente los comunarios comenzaron a dar dura batalla contra el fuego. Fuego que se propagó arrasando pequeños arbustos y pastizales, afectando en las primeras horas más de 5 hectáreas. Las imágenes son elocuentes. La falta de medios adecuados para atender este tipo de incendios forestales es evidente, más allá del gran esfuerzo que realizaron voluntarios y policías. En algunos lugares, el fuego alcanzó entre 8 a 10 metros de altura, dificultando las tareas en sofocar este incendio. Botellas, galones desechables y otros fueron utilizados para transportar agua, para subir agua. No fue una tarea sencilla. El propio comandante de la policía, coronel Mendoza, y el subcomandante, coronel Romerraña, estuvieron dirigiendo este operativo. Después de unas horas, se escuchó a través de las radios el pedido de auxilio de la policía. Un policía fue alcanzado por una piedra. Se habla de una posible fractura en la tibia, indicaron los primeros reportes. Se trata del sargento Freddy Sosa, de la unidad de radio patrulla 110, indicaron sus camaradas, mientras el sargento mostraba signos de gran dolor al ser atendido por los paramédicos. No solamente había que luchar contra el fuego, ahora la situación se complicaba. Un policía se encontraba herido. Había que evacuarlo. Transportarlo ya era una tarea complicada. Evitar las piedras, evitar el fuego y tratar de inmovilizar la pierna aparentemente fracturada. Un gran esfuerzo de sus camaradas. Coraje, valor, solidaridad, templanza y claros signos de gran dolor. Misión cumplida. El sargento Sosa fue transportado al hospital. Los comunarios y los voluntarios lograron sofocar el incendio. Los detalles y la voz de los protagonistas en nuestra revista Hola Tarija por Canal 9, Televisión Universitaria, de lunes a viernes de 7 a 9. Los esperamos.